Aplausos Por ahí compañeros grabaron La declaración de Judith Gasca No, no es un acuerdo Porque ya no son asuntos de acuerdo Es un asunto que Judith Que es la Representante, no es ni encargada Ni tiene ni voto Dijo prometido Que no vamos a hacer absolutamente nada No vamos a poner ninguna valla Hasta después de las elecciones Así nos dijo, les guste o no les guste ¿Cuándo les dijo? Ahorita No hay riesgo que se vuelan No, no, si hay riesgo Pero nosotros ya no podemos Estar desvelándonos cuando ya hubo Una declaración por parte de ellos Ya nosotros y mañana